El resto del mundo espera normalmente a febrero, pero en Barbados ya han celebrado su propio carnaval. ¿Y quién creéis que ha sido la reina de tal evento? Pues ella no podía ser otra más que Rihanna. Y si ya la cantante es extravagante a la hora de vestir, os podéis imaginar cómo ha estado luciendo en esta ocasión. Pues bien, con todo el colorido de Rihanna, nos vamos por hoy. Hasta mañana, más corazón. Es, indudablemente, la reina del carnaval. Rihanna participa un año más en el festival Cropower, que se celebra todos los veranos en Barbados, su isla natal. Y ella es su embajadora. Colores, plumas y pedrería por todo su cuerpo. Así aparece la cantante. Pero es algo a lo que está acostumbrada. Riri siempre consigue ser el centro de atención con sus atuendos, que se superan en provocación y extravagancia. Desde hace semanas, Rihanna se ha visto expuesta a una ola de comentarios sobre su aumento de peso. Hay quienes la critican y también están los que aplauden que la diva presuma de su cuerpo, como ha hecho siempre. Ella responde con una gran sonrisa. Rihanna es conocida por sus diferentes estilos, por tener una vestimenta que la hace única. Puede pasar de lo llamativo a lo moderado en un momento, pero sin perder su sello. Como con esta chaqueta XXL, en su reunión con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que fue recibida por la primera dama, Brigitte Macron. O también cuando visitó una de las universidades más prestigiosas. He conseguido entrar en Harvard. Nunca pensé que fuese capaz de hacerlo. Y me siento bien. Se atreve con todo. Donde más deslumbra es sobre el escenario. Con sus constantes cambios de imagen, Rihanna siempre impresiona. Ella tiene su propio carnaval. La segunda zona. Lector Adiós. Chul. Can't get enough Nothing ever Love me Just love me Just love me All you need to do is Love me